Soy Eva León, soy la revolución que ha llegado hasta Coga y con esta canción yo te doy corazón, mi cariño y amistad al llegar encontré lo que siempre soñé, lo que todos quieren dar porque es mucho mejor dar amor por amor, yo te doy y tú me das ríe, canta, ten una ilusión, ama, sueña con esta canción y el mar reña tiene voz con amor hasta aquí para brillar con el mar y con el amor que a todos entregar si me doy tú me das mal porque es mucho mejor dar amor por amor, yo te doy y tú me das ríe, canta, ten una ilusión, ama, sueña con esta canción al llegar encontré lo que siempre soñé, lo que todos quieren dar porque es mucho mejor dar amor por amor, yo te doy y tú me das yo te doy y tú me das yo te doy y tú me das mal